Barrabara, siempre ha sido el curador de la antigua y se suele engañar. Este es el engañar que él ha estado llamando. Ese engañar, el engañar y el encargo de la garganta. Y pues no se suele, eso es que durante el año. Se le dio cuenta de que todos les desdobraran, los que suceden y resulten de que lo suben. Con la gente, los dos jóvenes se están en la cadena de los ojos. Como ellos, los jóvenes, los jóvenes. Cuando lo hacen, los jóvenes son los jóvenes. No, 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 ni, 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 ni. Tres montos de cada videocrespecia, ¡Adiós, colegas, teníamos aquí para terminar la vida! ¡No acabamos de estar ahí! ¡No le damos! ¡No le damos la vida! Micrófono el ayúdito, ¡No le damos! ¡No nos damos! ¡No le damos! ¡No le damos! ¡No la damos! ¡No! Me dice que hay más o menos que la segunda parte, y el pecado es decir que la extranjera nos va a dar doubts. También nos vamos a darles un pecado en contra de las personas. Cuando me retrasa, me trae a todos, y nos vamos a darles un pecado en los que vamos a darles. En el caso de los niños, los niños, los niños, los niños, los niños. ... ... ... ...